Un Limache para todos, una comuna que crece. Hasta el próximo 13 de diciembre se extenderá la exposición Chile Renueva Sus Energías, Hace un Futuro Seguro y Sustentable, muestra que es abierta y gratuita a toda la comunidad y que se desarrolla en el Hall de la Ilustre Municipalidad de Limache. La iniciativa es coordinada por el Departamento de Educación Municipal DEM de la Ilustre Municipalidad de Limache, en conjunto con el programa Explora CONICIT, Región de Valparaíso, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estando abierta a la comunidad de lunes a viernes entre las 8 y 14 horas y entre las 15 y 17.30 horas. Un Limache para todos, una comuna que crece.